Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Celia y en el vídeo de hoy os venís de tiendas conmigo el Sabes Haberska os voy a enseñar pues las cositas que hay por ahí y también me pruebo un montón de cositas muy chulas que ya veréis al final del vídeo como siempre y nada, espero que os guste mucho este vídeo, que todavía me quedan algunos más por subir de este tipo así de tiendas conmigo así que os dejo con el vídeo para que los disfrutéis bueno y aquí vemos la tienda desde fuera que ya se ve que hay bastante colorido, como no, si la hay en todas las tiendas pues en esta todavía quizás un poco más porque ya sabéis que esta tienda es bastante alegre y así pues como juvenil y lo primero que nos encontramos es con esta blazer en naranja bastante bonita y fresquita para el tiempo que viene ahora y bueno una vista un poquito general de la tienda también aquí estos tops cortitos así como de tienda de lino sale por 18 euros que está bastante bien y es cruzadito porque bueno ya sabéis que las cositas así de lino son un poco más caras y esta americana igual que la naranja pero esta es de con los botones solos en el centro y bueno esta camiseta pues para los que seáis fan de piecitos como yo os la tenéis que comprar porque es que es fantástica vaqueros hay un montón en berca y la verdad es que sientan bastante bien yo no solía comprarme muchos pantalones en esa tienda y la verdad es que les estoy dando una oportunidad porque tienen de cortes muy chulos y están bastante bien de precio bueno estas sandalias que la verdad es que no me gustaron mucho pero bueno hay para todos los estilos como siempre camisetas así la mayoría son bastante anchitas y larguitas que quedan genial pues con pantalones cortitos ahora en el tiempo que viene y bastante naranja como podéis ver en diferentes prendas en tops, chaqueta, verde también prendas con diferentes aperturas con círculos sobre todo pues en el pecho, en la espalda un montón de tipos de escote diferentes y bueno vaqueros cortitos ya vamos a ver por todos lados estas sandalias me gustaron un montón que son así en negra por 36 euros con las hebillas la verdad es que están muy chulas también este verde así clarito como fosforito pero no llega a ser fluorescente se ve un montón en esta tienda vaqueros con cortes bastante extraños la verdad que pues tienen que quedar chulos no sé hay que darle una oportunidad así vaqueros con una pierna de cada color también estamos viendo mucho en las diferentes tiendas tanto en largos como cortitos esta blazer cortita por 26 euros estamos viendo muchas americanas pues de todas las de todos los cortes y también cortitas sandalias metidas por el dedo hay un montón también estas 23 euros en un tono así veis son súper bonitas así seguimos viendo más naranja con diferentes aperturas camisetas así anchitas estos vaqueros me parecen súper chulos están por 23 euros y los hay en un montón de colores con los rotos así de las rodillas y larguitos más vaqueros más camisetas así anchitas y estas sandalias ahora en negras que también son metidas por el dedo creo que son similares a las veis que os he enseñado antes y como no en vesca creo que siempre hay un montón de bodys de diferentes formas y estampados así que si estáis buscando bodys así pegaditos chulos tipo camiseta en vesca hay un montón más vaqueros con cada pierna de cada color vestidos así ajustados tipo de canalés cositas pues en blanca y rosa vaqueros blancos hay un montón la verdad que a mí me gustan bastante esta blazer rosa que sale por 36 euros si visteis las de zara eran bastante más caras así que si estáis buscando una blazer en tono rosa aquí podéis encontrarla hay sandalias así bastante tochas así con plataforma muy chula este top en tono rosa fuerte y rojo también me parece muy bonito y atrevido la combinación y este vestidito así de flores en diferentes tonos por 30 euros también es súper bonito vestido pegado seguimos viendo por 16 euros este negro está bastante bien ahora me lo pruebo y veis como queda y shorts blancos estos tienen pinta de ser muy cómodo bueno y ya os enseño lo que me pruebo que lo primero que me probé es este conjunto de la super nena que me encantó es tipo chándal del pantalón me tendría que haber cogido una talla más la verdad para que me quedase un poco más suertecito de arriba llevo una m y debajo una s y está súper chulo me parece bastante guay y no sé cómo recordar series antiguas siempre me gusta y yo era fan de las super nenas así que está bastante chulo este conjunto también me gusta un montón la falda es un poquito finita así que se nota demasiado todo lo que lleves debajo pero el top me encantó con las tiras abrochadas así en la cintura que se llevan un montón y en este tono que os dije antes en verdecita así como bastante llamativo pero a la vez como suave no sé cómo describirlo y el vestido negro que os dije que me iba a probar que es así con el frunce en la parte delantera que no se ve demasiado ahora me acerco y lo podéis ver mejor la verdad es que sienta bastante bien por 16 euros se lo puedes poner más cortito más larguito depende de cuánto te te aprietes pues el cordón que lo cruza y la verdad es que es bastante chulo me gustó me gustó mucho y yo me lo probé en una talla s esta camiseta de la super nena me probé una talla xs y como veis es demasiado grande me parece que es demasiado oversize para mi gusto porque aún así de vestido queda un poquito grande y yo pues no la verdad que no me considero bajita pero la verdad que el estampado es súper chulo y esta de piecito si me encantó es una m también es oversize y así vale de vestidito sale por 12,99 y es que me gusta un montón porque ya os digo soy súper fan y me trae súper buenos recuerdos yo veía piecitos a todas horas así que me ha gustado mucho que traigan esa camiseta a tienda y por último lo que me pruebo es este top en naranjita que también falle con la talla me probé una xs me quedaba bastante apretado de todos lados pero me gustó un montón el color y la forma la verdad lo que pasa que yo no soy mucho de espaldas al aire pero así con las tiras y todo queda súper chulo y las manguitas pues te las puedes poner también para abajo como más te guste así que está bastante bastante bien bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides suscribirte y quería comentaros que como se ve en el vídeo no pude grabar la tienda entera y es que desde el momento que entré supe que iba a haber problemas porque la las chicas se pusieron a hacer comentarios y a reírse de la situación y tal de que yo iba con la cámara a mí ya de por sí me da bastante vergüenza ir con la cámara en tiendas y demás no no estoy muy cómoda pero bueno lo hago porque sé que son vídeos que os gustan y a mí me gusta después grabarlos y editarlos como sabéis en muchos de mis vídeos de este tipo algunas veces hago giros bruscos porque intento no sacar a las personas y sacarlas lo menos posible aunque a veces que es imposible pero bueno no no está prohibido grabar en tiendas ni en centros comerciales no no hay nada que lo prohíba pero obviamente se entiende que que hay que intentar sacar a las personas lo menos posible al menos yo lo intento porque claro lo que voy a grabar y lo que interesa ver es la ropa pero claro las chicas no no querían que yo grabara les dije que iba a tener mucho cuidado que no se preocuparan que gracias por la información para que tuviese cuidado pero que yo sólo quería grabar la ropa y fin no contentas con eso pues al rato se volvieron a acercar a mí me dijeron que os dejaba de grabar o me iban a echar de la tienda así que nada tuve que cortar la grabación y sólo he podido enseñar más o menos la mitad de la tienda así que nada espero que la próxima vez no tenga problemas sólo tuve el problema con brezca y ya os digo que habéis visto vídeos de zara primar tengo chai varios pull and beat y no es la primera vez que lo hago y no he tenido ningún problema por suerte pero bueno la verdad que fue una situación un poquito desagradable pero no quería tampoco formar un escándalo ni ponerme a discutir con la con la chica simplemente pues dije que vale que ya sea que no era como ellas lo estaban diciendo pero que sin problema pues dejaba de grabar así que nada lo dicho espero que la próxima vez sea el vídeo un poquito más completo y muchísimas gracias por verme se ha llegado hasta aquí muchas gracias por por ver el vídeo entero nos vemos muy prontito en el próximo vídeo y un besito muy grande